Atleti Cuando peleas como el mejor Porque siempre la afición se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón a un equipo de verdad Esta tarde de ambiente llenará Yo me voy al Manzanales Al estadio Vicente Calderón Donde acuden a millares Los que gustan de un fútbol de emoción Porque luchan como hermanos Defendiendo sus colores Con un fuego noble y sano Derrochando coraje y corazón Atleti, Atleti, Atletico de Madrid Atleti, Atleti, Atletico de Madrid Jugando, ganando Peleas como el mejor Porque siempre la afición se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón a un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará Yo me voy al Manzanales Al estadio Vicente Calderón Que donde acuden a millares Los que gustan de un fútbol de emoción Porque luchan como hermanos Defendiendo sus colores Con un fuego noble y sano Derrochando coraje y corazón Atleti, Atleti, Atleti Atletico de Madrid Atleti, Atleti, Atletico de Madrid Jugando, ganando Peleas como el mejor Porque siempre la afición se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón a un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará